Atención muchachas, con ustedes mis amigos Junior Clan, y no bailes de caballito, que es una que sal, mi banda el mexicano. Y ahora, Casimiro Saludio, a la voz, con Junior Clan. ¡Suéltala! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes de caballito, que te voy a regañar. ¡No bailes de caballito, que te voy a regañar! Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente mamacita, a bailar de caballito. Vente mamacita, a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coge por la cintura, te tomas bien apretada, te coge por la cintura. Tú debes mover los hombros y la cadera con sabrosura, tú debes mover los hombros y la cadera con sabrosura. Luego te dice a lo hijo. Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, ¿cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, ¿cómo te quiere tu papacito? Ay, chiquita, 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 mamá, como te quede tu papá, ¿verdad? ¡Atención! ¡El rey nos ven al mundo! ¡A bailar de caballitos! ¡Auchéselos en tu mamá! ¡Hey! 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 ¡Adequillo! ¡Callo! ¡No seas caballo! ¡Échale como a rubia, ¿verdad? ¡Hey! 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 ¡Uy! ¡Uy! Las chicas de piedras negras mueven muy bien la cintura Las chicas de piedras negras mueven muy bien la cintura Los hombros también, los pies y la cadera con la rosura Los hombros también, los pies y la cadera con la rosura Javier ya lo está bailando, pepeteo, ya está rico Javier ya lo está bailando, pepeteo, ya está rico Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito ¡No se denuncia en oídos! Hay chiquita linda, persona chápepeo Ay chiquita linda, persona chápepeo Ay mamacita, ustedgere a tu papacito Ay chiquita linda, persona chápepe Ay mamacita no te creere a tu papacito ¡Adiós!